Manuel Olmedo, 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 Manuel Olmedo. Para toda la gente de San Luis y Sonido Sabor Latino, vete a bailar, licenciado, ya te complací. Para Sonido, Skyper, Aurorita la Bella, la familia Aguad, venga la trompetita. Para el Chiva, hermano, y el Parejita. ¡Listo, vao! ¡Ahí viene la trompetita! ¡Échales ahora! ¡Vamos a bailar! Primo, dice policía, policía, llévate al ladrón, pero no te lleves al magia, porque toca bien perrón. Chan y Sari, chingas inseparables, bandos locos, hijos del callejón, misteriosos, primos locos, callejeros y araganes. ¡Axón Pancini, hoy con magia! ¡Para Chupi, banda de Acatepec, raspado, Kuki, Luis, Axel, la bella, Lucerito, Night Sandy, siguiendo la huella, hoy con magia y fantasmas. Para DJ y la muerte, dice para los chicos el Callejón Morales, atentamente el chino. ¡Vamos a bailar! Cartagena, Colombia ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Venga la trompetita Dice de muy lejos llegamos Iniciando su Anunciando su llegada Dolce Eri, Guamani, Alfredo, Caro Ahora la banda saca peso a todos los Guamani Guamani, hoy presente Nato, Pablo, Ratón, Casper, Eric, Alfredo Sonido, Oso, Polar, Wences, Andraven Desde Nueva York, Jackson, Ice, Broadway y Albus Vamos a enviar un saludo para la familia Cielo Hasta Los Ángeles, California, Chicago, Nueva York Toda la familia Cielo Dice policía, policía No te lleves ese cabrón que quiero que anuncie mi saludo Bien perrón Estrellas Caribe, sonido Agar Esa noche En todo el mundo El tiempo marcado Échale sabor, Vicente Cielo, Chiripa Records Que bonito bailan todas las mujeres Si así como bailan cuidaran a las bendiciones, mija O cocinaran Otra cosa sería Chamacos de la 20 De Beatrizio Puebla El famoso Gasparín Magia Magia Africano Sergio Ariel Pérez Hoy con el Mago Mayor Para DJ Cruzito Mix Todos los vatos locos Magia San Gregorio Sacabezan Hoy presente Miki quiere un vaso de tu perro Magia Magia Otra vez Magia